Deportivo Pasto dividió honores en el desarrollo de la décima jornada de la Liga Águila Colombiana este fin de semana en el territorio nacional. El conjunto sureño en última instancia dejó escapar dos importantes puntos en calidad de local ya que al término de los 90 minutos el equipo del Corazón del Valle igualó las acciones y el marcador 2x2. El equipo de igual manera tendrá variantes para lo concediente a la siguiente confrontación en calidad de visitante este fin de semana cuando enfrente al conjunto del Deportivo Cali. Se aspira que hombres importantes puedan llegar nuevamente a la nómina inicialista para conseguir un resultado positivo en la visita frente a los azucareros. El partido ante el Deportivo Cali se jugará el próximo domingo en horas de la noche en lo concerniente al compromiso aplazado que tiene la institución nariñense.